Buen día mis señores del canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que estén actualizados de toda la información de utilidad que constantemente nosotros subimos a este canal de responsabilidad social. Estamos ubicados en la ciudad de Panamá, nosotros ejercemos las profesiones de contabilidad, auditoría, consultoría, servicios legales y bienes raíces. Este canal de responsabilidad social, quiero agradecer a todas aquellas personas que constantemente se suscriben a este canal y nos alegra los comentarios de miles de personas en diferentes partes del mundo que aprovechan el conocimiento que nosotros brindamos de forma gratuita, desprendida. Me decía una cliente recientemente que ella se asombraba de la forma que nosotros planteamos conocimientos a este canal, ya que ella decía que muchos profesionales son mezquinos en compartir sus conocimientos. Yo soy feliz que aquellos jóvenes que van subiendo sean mejor que yo y ser el instrumento de crecimiento, de aprendizaje, de enseñanza, ya que eso yo lo llevo en la sangre, ser una persona loable y no mezquina. En el día de hoy quiero hablar de una ley, la ley número 215, del 6 de mayo del año 2021. Es una ley muy importante y quiero que todos aquellos empresarios, profesionales independientes que tienen algún trato con la caja de seguro social de la República de Panamá, presten atención a lo que yo voy a manifestar. La importancia de, yo veo que miles de personas no se suscriben al canal. Suscribirse al canal, ¿cuál es la importancia de suscribirse al canal? La importancia es que cada vez que yo subo un tema de interés, automáticamente le avisa en su teléfono de que hay un nuevo video que nosotros hemos subido. Pero, ¿qué dice la ley 215 del 6 de mayo del año 2021? Que fue promulgada recientemente. Dice que concede una amnistía para el pago total de las cuotas empleado-empleador, las primas de riesgos profesionales y demás contribuciones de los empleadores ante la caja de seguro social. En el planeta entero, a raíz de la pandemia, la COVID-19, muchas empresas se han visto en serios problemas, algunas han sido obligadas por esta pandemia a cerrar toda vez que no tienen ingresos. Y eso ha afectado el pago de la caja de seguro social de sus trabajadores, la parte patronal. Esta ley lo que viene a hacer es un alivio, llamémoslo financiero, porque realmente es un alivio financiero. ¿Y por qué financiero? Porque lo que dice la ley es que se concede un periodo de amnistía de 24 meses para el pago de las cuotas empleado-empleador y de los saldos de los convenios o arreglos de pagos pactados con la caja de seguro social en este concepto. Así como el pago de las primas de riesgos profesionales y demás contribuciones adeudadas a la caja de seguro social que se encuentren morosas hasta el 31 de marzo del 2029. Yo miraba un listado de miles de empresas que están morosas con la caja de seguro social. Para los que somos empleadores, los que somos empresarios, a veces se torna difícil hacerle frente a la carga patronal porque el porcentaje es del más o menos el 14% del total de los salarios que uno le paga a los empleados. Pero yo como contador público autorizado les recomiendo a las empresas que analicen con sus asesores financieros, con sus abogados para aprovechar esta amnistía tributaria que dice que yo tendré dos años para el pago de todo lo atrasado ante la caja de seguro social. Tengo dos años. Dentro de la amnistía que se está eximiendo, que es la parte pecuniaria, la parte que golpea fuerte, los recargos, los intereses, las multas y otras acciones causadas por la morosidad de la cuota obrero patronal. Bien, pero ¿qué dicen otras acciones? Bueno, lo que pasa es que la caja de seguro social tiene un juzgado ejecutor. Y si la caja de seguro social usted no le paga, le tocan la puerta al banco suyo y le dice si usted es el banco de la empresa XYZ. Si, bueno, nosotros tenemos una orden de embargo sobre esta cuenta bancaria y no se puede utilizar. Entonces, a eso se refiere esta ley cuando dice otras acciones. O sea, que la caja de seguro social no encambine acciones judiciales en contra de su empresa. Yo vi una empresa de la que nosotros manejamos como clientes de contabilidad que debía como 2.500 dólares y la cuenta bancaria tenía 40.000. Cuando la caja de seguro social ordena un secuestro, embargo, lo que ellos dispongan, la empresa no puede utilizar nada, aunque el monto que adeude sea inferior a lo que tiene la cuenta bancaria. Entonces, resumiendo esta ley, hay que aprovechar de ahorrarse miles de dólares de los recargos, los intereses, las multas y evitar acciones legales porque vuelvo y repito, la caja de seguro social tiene su propio juzgado ejecutor. Bien, para aplicar a la amnistía, esta amnistía de la caja de seguro social, de la ley 215 del 6 de mayo del 2021, usted tendrá que pagar como mínimo el 50% de las cuotas empleado obrero patrono, que yo le llamo, la ley lo está diciendo aquí, empleado, empleador, de las primas de riesgo profesionales y demás contribuciones morosas en el plazo establecido del artículo 1. Ojo, esta ley dice que si usted se compromete a pagar 24 meses cierta cantidad, usted no puede incumplir. Usted tampoco le puede dar un cheque a la caja de seguro social y ese cheque rebota. Si usted incumple con el pago en cuanto a tiempo y cantidad, y peor, si hace abonos con cheques que se han devuelto por el banco, ahora yo lo que, aquí lo que discrepo, a veces a mí me da un poco de risa, y yo lo decía con el viceministro del Ministerio de Trabajo, cuando hacemos ley, a veces no entendemos algunas cosas. La caja de seguro social no acepta cheques que no sean certificados. Y son cositas que a veces no entiendo. Bueno, ya después en otro tema hablaré sobre las personas que nos gobiernan. Pero a mi concepto como abogado, esa frase no debió haber existido jamás. Y dice el artículo 6. El beneficio de esta amnistía se perderá si el empleador o cotizante y cumple las cuotas de arreglo de pago y realiza algún pago o abono con cheques que sean devueltos por el banco. Un cheque certificado no lo puede devolver ningún banco. Y no lo puede devolver porque ya está certificado. Y para qué, vamos a hablar un poco, porque este canal de responsabilidad social lo ven en muchos países, Estados Unidos, Canadá, Colombia. Un saludo a los amigos colombianos. Dios los bendiga en su lucha. Yo desde Panamá les digo fuerza por esa lucha justa. Pero recuerden, pueblo colombiano, que me ven miles en Colombia, una frase cuando murió Pablo Escobar Gaviria decía, un pueblo que olvida su pasado está condenado a volver a repetir los mismos errores. Hago un paréntesis a lo que decía, son un pueblo hermoso, hay que saber elegir a nuestros gobernantes para que no suceda lo que está sucediendo en Bogotá, en Cali, Bucaramanga, un país hermoso, un país que conozco, diez ciudades preciosas. Dios los bendiga en su lucha y esperemos que el mundo, los países que conformamos este globo terráqueo, apoyen en una presión internacional porque el derecho a la manifestación es un derecho universal. Lo que hacemos un llamado al presidente Iván Duque, con mucho respeto, es que los militares, como decía un periodista en el canal de televisión de Panamá, creo que el ejército colombiano es el ejército más antiguo que está entrenado para combate con el narcotráfico, con las guerrillas, mi opinión humilde, señor presidente Duque de Colombia, respetuosamente, no mande a la calle al ejército porque el ejército está entrenado para combate, mande a policías civiles, dialogue con su pueblo y lleguen a una pacífica convivencia internamente, sin que la comunidad internacional presione para que cese la matanza que nosotros estamos viendo. Al pueblo colombiano le digo Dios los bendiga, éxito en su lucha y bueno, continuamos con la ley 215 del 6 de mayo del 2021. Hice este paréntesis porque este es un canal de responsabilidad social de alcance internacional. muchos amigos colombianos nos ven y no quería unirme de una forma solidaria a la lucha que ustedes atraviesan en este momento. Bien, sigue diciendo la ley en el artículo 7, las empresas que se acojan a la amnistía podrán solicitar paz y salvo provisional que será exclusivamente para participar en las licitaciones y actos públicos de contratación del Estado. Mi recomendación que esta ley la revisen con sus asesores financieros con sus abogados con sus contadores todavía no como es una ley nueva recientita la caja de seguro social no ha reglamentado de como cuando la forma para que lo entendamos un poco mejor de como será yo como abogado yo si haría un escrito a la caja de seguro social cuentas individuales y presentaría mi intención de acogerme a este beneficio todavía no se ha dicho si bien es cierto la ley aquí en Panamá apenas se sube a la Gaceta Oficial es de estricto cumplimiento el número de Gaceta Oficial de esta ley es 29279-B significa que es de estricto cumplimiento por ende si usted tiene su abogado y si no lo tiene nos puede contactar para ayudarle en este proceso el abogado se puede presentar con un escrito ya los abogados nosotros tenemos la experiencia de como se presenta un escrito ante las instituciones de forma tal que usted diga sabes que a partir de tal día yo quiero pagar el 50% y hacer un arreglo de pago para estar al día en la caja de seguro social vuelvo y repito queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de responsabilidad social y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información Dios me los bendiga gracias